Marcelo, ¿conforme con el punto o con bronca? Porque sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo Banfield lo podría haber ganado. Sí, vinimos a buscar los tres puntos, sabiendo de que Independiente no está del todo bien, más allá de los jugadores importantes que tiene, sabíamos que lo podíamos ganar, vinimos a buscar de eso, y bueno, no llevamos un punto que tampoco es negativo, siempre es bueno sumar. ¿Queda la bronca más que nada pensando sobre todo en lo numérico, que si hoy ganaban se prendía bien arriba? Sí, pero seguimos en carrera, hoy mejoramos mucho en el juego, tratamos de presionar bien arriba a Independiente, entonces si no se puede ganar no hay que perder y a partir de eso hay que tratar también de seguir mejorando y creo que vamos de a poco mejorando en cada partido un poco más, así que seguramente vamos a seguir peleando como hasta ahora. Quedó la gestión desde afuera, no sé cómo lo vieron ustedes de adentro, que más allá de algunas imprecisiones, en el manejo de la pelota cuando ustedes no estaban muy precisos, Independiente igualmente lo respetó durante todo momento. Sí, sí, porque nosotros estábamos bien parados y por ahí las veces que nos tocó rar pase, enseguida tratamos de meterle presión para recuperar la pelota, para no dejarlo jugar, y bueno, creo que eso se notó en la cancha, lo notamos nosotros ahora que realmente el cansancio está porque se hizo un gran esfuerzo, así que bueno, ahora esperaremos el partido del viernes tratando de ganar de local. Pensando en los detalles, ¿preocupa sobre todo, teniendo en cuenta lo que fue el partido con Huracán, la fecha anterior y en esta, la jugada de que lo convierta con pelota parada? Sí, preocupa, son cosas que hay que mejorar, hoy no creo que haya sido una distracción, sino que hubo dos jugadores que quisieron sacar la pelota y por ahí nos molestamos entre nosotros, no es que nos ganaron como por ahí pasó la otra vez, a este equipo nunca le habían ganado tanto de arriba como por ahí el partido pasado, así que, pero bueno, hay que mejorar, hay que seguir haciendo lo que se venía haciendo antes y de esa manera tratar de sacar resultados. Si bien por un lado a Anfield en cierto pasaje del partido le cuesta generar situaciones de gol, creo que también es un dato positivo que tengan un jugador como Cristian, que ya vino en Rache y está en la senda goleadora. Sí, siempre en un equipo es bueno que los delanteros hagan goles, hoy le tocó arrancar haciendo goles a Hachu, ahora los está haciendo Cristian, así que estamos contentos porque nosotros hacemos el trabajo defensivo y ellos arriba se esfuerzan demasiado para poder conseguir el gol.